Bien, Rafael de Noticias transmitiendo en vivo, como siempre decimos desde nuestros estudios Brown 23 y dejamos de lado lo que es la campaña local, en realidad nos abocamos a lo que es la campaña a nivel nacional Verónica Carrizo a la izquierda de la pantalla, Octavio Cribaro a la derecha, buenos días a los dos Buenos días, gracias por favor Bueno, visitando la ciudad de Rafaela, con qué se encuentran, qué es lo que ven Bueno, recién llegamos con Verónica como parte de la lista del Frente Izquierda Unidad Estuvimos hace poco tiempo acá y bueno, ahora volvemos a esta campaña electoral hacia las elecciones nacionales del 11 de agosto En primer lugar, muy contentos porque, bueno, nosotros como PTS veníamos siendo parte ya del Frente Izquierda con el Partido Obrero, Izquierda Socialista y a partir de este año logramos la unidad con el MST y otros sectores de izquierda como el PCTU, Poder Popular, la agrupación de la abogada de derechos humanos María del Camber Verdu Es decir que en un momento en el que la crisis está golpeando muy duramente y que uno ve que todos los candidatos de los partidos tradicionales abiertamente dicen que van a aplicar las medidas que le pide el Fondo Monetario o a lo sumo dicen que van a renegociar, pero es más o menos aceptar que el Fondo se quede La izquierda es la única fuerza que está planteando que esta vez la crisis no la tienen que pagar los trabajadores, la juventud, las mujeres sino que hay que invertir las prioridades y pensar en la educación, la salud y el trabajo y no en garantizar los negocios, los especuladores, los grandes bancos y también del Fondo Monetario que es lo que quieren hacer, degradando nuestras condiciones de vida, degradando las condiciones laborales así que creo que en ese sentido somos una voz disidente de una campaña bastante monótona Bien, vos decías que no se puede hacer cargo de la crisis los trabajadores y los más golpeados, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer en relación a esto? ¿Cuáles son los principales proyectos? Mirá, en primer lugar discutir una agenda, digo, el Fondo Monetario no puede ser el que rija la vida económica en Argentina y eso claramente el gobierno nacional le ha dado las llaves del país para que haga lo que quiera pero si vos ves la fórmula del peronismo, cada vez que le preguntan a Alberto Fernández dice que hay que renegociar y directamente sus asesores económicos como Guillermo Nielsen y otros dicen que hay que aplicar nuevas reformas previsionales y reformas laborales es decir, que ellos están determinados, aunque sea con un discurso opositor y distinto al demás que están determinados a que los costos de una crisis que nosotros no generamos que los costos de una deuda que nosotros no contrajimos porque viene de la especulación de los grandes empresarios de las deudas estatizadas en la dictadura somos nosotros y nosotras los que la tenemos que pagar entonces nosotros estamos diciendo que es lo contrario hay que terminar con el curro de las privatizadas porque los servicios públicos no pueden ser un negocio son un derecho que tenemos que tener todos terminar con el curro de un transporte que debería ser público y garantizar tarifas absolutamente accesibles para todos terminar con el fraude de la deuda externa lo cual implica discutir que tiene que haber una banca nacional que pueda financiar a los pequeños productores que pueda dar crédito hipotecario y no que sea la vía de la fuga y la especulación financiera que es lo que son los bancos hoy así que en un sentido proponemos una elección dar vuelta a la tortilla no discutir cuáles son las medidas para que nosotros paguemos con nuestra pobreza nuestra miseria los negocios y las especulaciones de otros sino lo contrario resolver las grandes necesidades populares que bajo el gobierno anterior terminaron muy pero muy golpeadas y con este directamente se profundizaron y empeoraron Bueno, Verónica, lo que decíamos, ¿no? una campaña en Rafaela, en la provincia pero también apoyando a su candidato a nivel nacional Sí, desde ya, nosotros, bueno, vamos a la fórmula junto a Nicolás del Caño desde ya que apostamos a la unidad de la izquierda por eso, como bien decía Octavio vamos con distintas fuerzas porque entendemos que en los tiempos que corren es necesario también unificarnos y mostrarnos con más fuerza desde la izquierda mostrando cada pelea que venimos dando en distintos terrenos en el mismo sentido de lo que planteaba Octa desde la juventud y los sectores de las mujeres y demás somos los más golpeados ante una crisis que se profundiza cada día más en el último tiempo aumentaron muchísimo aumentó muchísimo la desocupación se han perdido más de 32.000 empleos lo cual es una locura y esto se profundiza cada día más los jóvenes sufrimos la precarización en carne propia cada día tenemos que estar corriendo de trabajos precarios en precarios si tenemos la suerte de conseguir y ni hablar de las mujeres que somos las más golpeadas y las que engrosamos las listas de desocupados la lista de los trabajos más precarios y en ese sentido también queremos que se exprese esto nosotros no solamente lo padecemos sino que damos distintas peleas en nuestros lugares de trabajo en nuestros lugares de estudio bueno, los jóvenes peleamos en contra de la precarización laboral todos los días las mujeres mostramos nuestra fuerza saliendo a la calle peleando en contra de la violencia machista por cada uno de nuestros derechos y en los tiempos que corren entendemos que es necesario también mostrar una gran fuerza para que se pueda llegar a manifestar en estas elecciones que estamos dispuestos a dar una pelea y a realmente dejar un mensaje claro a todas las fórmulas porque tanto La Baña a la cual se adosa el Partido Socialista de la misma manera que Pichetto, Macri de la misma manera que Cristina con Alberto Fernández y Massa se sientan a renegociar o a pensar cómo entregarle la llave del país al FMI entendiendo que nosotros vamos a ser los únicos afectados porque terminamos pagando una deuda que no nos corresponde y por eso también queremos dejar un mensaje muy claro de que no estamos dispuestos a que avancen en contra de nuestros derechos Hay un grupo de jóvenes del que siempre habla por lo menos la clase política que son los niñilos que ni trabajan ni estudian y una posible solución que surge desde lo que es el gobierno que hoy gobierna nuestro país que es, entre comillas la colimba de Burrich lo que se viene hablando en estos días escuchamos tal vez los argumentos de quienes la proponen y de otras fuerzas cuál es su opinión en relación a esto Y a mí la verdad que me parece bastante terrible que se deje en mano de aquellos que garantizan la impunidad los dueños del gatillo fácil los mismos que militarizan cada barrio humilde de cada ciudad y de cada provincia poner en manos de ellos ciertos, ¿no? la educación la formación ética o sea, me parece increíble que en las manos de los que desaparecieron a Rafael Nahuel a Santiago Maldonado pongan en sus manos el futuro de la juventud cuando desfinancian la educación pública cuando nos ajustan cuando no nos permiten poder desarrollar o cuando nos quieren poner un palo, ¿no? en la cabeza para silenciar a la juventud y no permitirle poder estudiar poder laburar y poder tener una vida digna me parece que realmente es terrible Bullrich dijo que gendarmería es más aceptada que la educación pública ese es su sueño su fantasía pero no es así digo la gendarmería tiene un nivel de repudio muy grande por lo que decía Verónica por haber estado involucrada en uno de los casos primero de desaparición y después de comprobado de una muerte bajo una represión de la gendarmería como es la de Santiago Maldonado entonces el mismo gobierno que te garantiza sacar los derechos de la juventud que te impide que tengan derecho a trabajar que te impide que tengan derecho a estudiar tiene dos soluciones para eso o te convierte en un joven que te criminaliza y te dice que tenés que tener posibilidades de ir en cana a los 12 años porque estás empujado a la pobreza a la marginalidad en un caso de un sector muy pero muy hecho bolsa de la juventud y si no te invita a ser policía cuando tengas cuando sos menor de edad nosotros queremos garantizar derechos a la juventud que tenga el derecho a estudiar que tenga becas que tenga bolito gratuito para que no esté empujado ni a la pobreza ni a menos que menos a la delincuencia ni menos que menos a ser parte de una fuerza represiva que se va a ir contra la juventud entonces en ese sentido y en tantos otros creo que la izquierda trata de plan bueno pero pensemos que la oposición también usó esa fuerza nosotros como PTS como Frente de Izquierda sufrimos la represión de la gendarmería 14 veces durante el conflicto de Lear reprimiendo a Nicolás del Caño a Miriam Bregman la Panamericana y eso fue bajo el kirchnerismo entonces yo creo que todos los partidos tradicionales fortalecen esas fuerzas federales de seguridad y nosotros no decimos que hay que plantear otro tipo de prioridades entonces en ese sentido en un momento como decía tanto Verónica como yo antes de una crisis muy grande creo que la izquierda es un voto que es útil es un voto que es necesario porque hay que darle fuerza a aquellos que decimos que no queremos que la crisis se salga empeorando las condiciones de vida como fue el 2001 y en ese sentido votar a la izquierda es un mensaje para los poderosos para el Fondo Monetario para los grandes empresarios y también un mensaje para los trabajadores para la juventud de que organizándonos ganando las calles superando a esos dirigentes sindicales que hoy están colaborando con la estabilidad del plan de ajuste creo que puede haber una salida y bueno la izquierda es la única fuerza que plantea eso por eso llamamos a todos los trabajadores la juventud las mujeres Rafaela que nos den un apoyo en primer lugar en las PASO y esperemos que no obture para pelear bancas en todo el país para el frente de izquierda bien, lo decías saliendo tal vez de lo que son las fuerzas tradicionales dando otra opción ¿por qué deberían o por qué deberían elegir esta opción aquellos que aún todavía están desencantados todavía no encuentran su lugar en la política y tal vez ahora los están escuchando atentamente? Mirá yo creo que a nivel de las bancas parlamentarias el frente de izquierda incluso no no solo no solo lo decimos nosotros cuando fue la discusión del derecho a decidir fue Graciela Camaño la que dijo miren si hay una sola fuerza coherente acá que no especuló con la pelea que dieron las mujeres fue el frente de izquierda cuando hay un despido los que estamos en la puerta de esos lugares a veces bancándonos el frío, el calor la represión es el frente de izquierda unidad entonces yo creo que hemos demostrado sea una fuerza que cuando hay que pelear pelea y miremos del otro lado el mostrador a los desencantados ¿alguien opina que Sergio Massa que está con el frente de todos que está con Perotti ¿alguien opina que Sergio Massa va a defender los derechos de los trabajadores si hasta el día anterior del cierre de lista no se sabía si va a ir con María Eugenia Vidal o con el frente peronista ¿alguien opina que Urtubey que viene ayer de reprimir en Salta que reprime a los pueblos originarios que es enemigo del movimiento de mujeres que ajusta a los trabajadores y a los docentes ¿alguien opina que esos también van a defender nuestros derechos? es evidente que no y es evidente que la izquierda tiene una coherencia tiene un reconocimiento y creo que lo vamos a seguir demostrando y por lo tanto el nuestro no es un voto que te puede dar sorpresa nadie puede decir que si Verónica asumiera un cargo o yo o Nicolás de Caño uno puede decir mira no sé no sabía qué es lo que iba a hacer sí saben que vamos a estar con los laburantes saben que vamos a estar con las mujeres saben que vamos a estar referiendo a la educación pública y en eso somos una fuerza que no tiene otra no tiene parangón con ninguna de las otras éxito para lo que viene como le decimos a cada uno de los candidatos y las puertas de Rafael de Noticias siempre abiertas muchas gracias gracias gracias